Maldita inspiración que no llega, pero no pierdo la fe Aunque siendo sincero quisiera saber el por qué ya se fue Sin razón la no te ausente, y al buscarla no hubo suerte Me tiene enfermo de la mente, y si no vuelves seguiré como un demente Hace meses que no te veo, te fuiste alejando poco a poco es lo que creo Volverte a ver es lo único que yo deseo, que la vida me ha encerrado como si yo fuera un reo Le falta amor a mi prosa, escribo canciones sin sentido, vaya cosa Si no puedo tenerte, mi mente se hace borrosa, mis sentidos van cayendo en una muerte silenciosa De pequeño me dijeron que por mucho que me esfuerce, no saldría de este agujero Pero sigo intentando, aguantando el agua cero, aunque el tiempo se me escapa y por dentro sienta culero Necesito una pausa, me falta aliento o eres tú la de mi causa Si no puedo tenerte, debo de salir de casa, que me falta inspiración, tus brazos que no me abrazan Deja de ver león, mi alma de ella pende, cada rezo es pa' su templo, cada loco es pa' su temple Esa loca quiere verme, se quema con la llama cuando su flama enciende, pero nunca se vende Por ende, la pluma más ingrata, enriquece a presidentes, a poetas mata En la tierra donde prefieren ser narcos y no ratas, me siento original como el Juan y los clapas Buscando la rime exacta, voy sin corazón como el hombre de hojalata Inspira mala plata, que fumaré en hamaca, con la fe de rata, pero nunca fui de ratas Buscando inspiración en un solo de Willie Dixon, le vendo mi alma al diablo que se ha visto Una rama y un pisto, escribo luego existo, son tiempos violentos pero siempre los resisto Maldita inspiración que no llega, pero no pierdo la fe Aunque siendo sincero quisiera saber el porqué ya se fue Sin razón la noche ausente, y al buscarla no hubo suerte Me tiene enfermo de la mente, y si no vuelve seguiré como un demente Querida musa, me entorpezco cada que desapareces La vida no me resulta, aunque reste varias veces Eres más que una ecuación en mi sistema de intereses Eres más cuando te doy lo que siento que te mereces Quiero renunciar a todo, siento un click muy inusual Me hace falta mi electrodo, eres mi dragón cómodo Y el día que quiera estallar, por favor cúralo todo Voy vagando por el rumbo de encontrarme nuevamente Pero perdí mi trayecto, dudo mucho que lo encuentre Decidí mejor parar y hacerme más competente Y me he vuelto más astuta, más sutil y más valiente Con esta delicadeza, nena, no intentes pararme Pues me faltan varias piezas y ya no podrás armarme Solo con un par de letras puedo luego procrearte Y sintiendo que te alejas más ya no podré salvarme Mi corazón hizo clic-clac al encontrarte Tanto tiempo que ha pasado nunca dejé de pensarte Distintos caminos, tú de Venus, yo de Marte Han cambiado muchas cosas, me gustaría platicarte Comienzo al disculparme por el error cometido Admito que no soy el mismo si no estoy contigo Un dolor directo al corazón me avisa que estoy vivo Y las ganas de tenerte cerca me mantiene activo No sé cómo pasó, en qué momento te perdí Si siempre estuviste ahí, el día en que yo me caí Anda di que estás aquí, que me amas como te amo a ti Que sigues tomando de mi mano y que nunca me fui Diles a los que te persiguen que yo soy el bueno Me mata de celos saber que están en tu terreno Cuántos malos o buenos momentos que pasamos Cuántas veladas juntos que en silencio disfrutamos No me abandones nunca más como un día lo juramos Inspiración que en esta habitación nos apareamos Maldita inspiración que no llega pero no pierdo la fe Aunque siendo sincero quisiera saber el por qué ya se fue Sin razón la noche ausente y al buscarla no hubo suerte Me tiene enfermo de la mente y si no vuelve seguiré como un demente Maldita inspiración que no llega pero no pierdo la fe Aunque siendo sincero quisiera saber el por qué ya se fue Sin razón la noche ausente y al buscarla no hubo suerte Me tiene enfermo de la mente y si no vuelve seguiré como un demente Me tiene enfermo de la mente y si no vuelve seguiré como un demente